Ya lo dije, yo dije que la iba a sembrar, que en la corteza la iba a elaborar Ustedes no escucharon porque se las tienen ya que gritar Porque no hablas también de la droga adicción, de todas las problemáticas que hay en la nación Lastimosamente te faltó mucho respeto porque se trata de la fiar y utiliza el concepto 10 gols ¡Claro! Pero no falta la experiencia, por eso es que aquí yo canto con contundencia Porque aquí me sobra la experiencia, yo con sentimiento, él paga las consecuencias No pago las consecuencias, yo las controlo, camino tranquilo y me la vivo solo Es más, yo sigo mi protocolo, esto lo hace sin consentimiento, esto es un lado por viola Hey sí, familia Suba Joven, ¿cómo vamos? Otra vez aquí conectados con ustedes, otro bloccito más, así que parchado con la familia Suba Joven En esta ocasión pues estamos hoy en Mundo Aventura, una invitación que nos hicieron al parche Entonces vamos a ver qué nos depara y qué nos espera el día de hoy Qué atracciones podemos encontrar Ya estuvimos en una pequeña presentación que fueron unas batallas de freestyle Saludos para Nacho, Severo Freestyle Hoy se llevó el primer puesto el socio, entonces bueno, vamos a reclamar unas boleticas para seguir Pero bueno, de paso, les presento acá estamos con el gordito, no tiene presentación, este fue puro, ese chino Uy, porque tan grosero, ¿qué te está pasando? Nombre de pila Fabián Hernández, para quien no lo conoce Y aquí lo curto, a la segura ya se los paso Nada más y nada menos, legal style El sol va para el baño Y el sol pues aquí raramente como ganas de orinar siempre El baño parece un perro con orrea Y pues bueno, venimos con la parejita, ahí van nuestros juntitos, los dos hermosos ¿A qué atracciones podemos ingresar con esa? ¿A qué atracciones podemos ingresar con esa? Acá dice las que no incluye ¿De rest up? Ah, ¿qué atracciones? Ah, gravity paddy ¿Bienes baila? ¿Bienes baila? No hay 10 Nada más y nada menos, tenemos el campeón aquí, vea, ¿cómo es papacho? Buena, paso bajo en siempre, ahí estuvimos dándole a todas, una chimpa ¿Qué tal? ¿Cómo les sintió la tarima? Todo estuvo muy bacano, un formato que conozco muy bien y se me dieron las cosas en el escenario Mira, don Niro, felicitaciones Primera victoria es que lo he pillado a mi socio Es que no es la única pelota No, pero la verdad es que yo veo Es que por favor te quica vocal A la verga me quitaron la gorra wey A la verga me quitaron la gorra wey Vamos a ver, no se puede grabar pero creo que somos Vamos ¡Los vieron el calor! ¡Ven aaaaah! ¡Uhhhh! 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 ¡Que mío, que mes de peinó! ¡Uhhhh! ¡Uhhhh! ¡Elbiro! ¡Oh, que hororía! ¡Que hororía! A la verga wey A la verga tirín La primera atracción papi No me mareo más Ay ya se acabó Bueno ya se dieron de cuenta Primera atracción Media hora pero logrado Check ¿Cuál otra? A los tronquitos Bueno la otra es que Hay otros compañeros que ya vienen en camina Vamos a ver donde están Para seguir con esta tardecita El día de hoy La re buena Pues Ivanda aquí seguimos Parcaditos todavía en Mundo Aventura Ya por fin recogimos A los dos parceros que nos hacía falta Ya llegaron los dos pana Aquí sale otro Y pues bueno vamos a ver Ahora que atracción nos montamos Yo quiero montarme los tronquitos Ojalá que me hagan caso Estos chinos Cualquier cosita Pueden dejar en los comentarios Pues en tema de las tomas Y demás Perdonarán Pues obviamente Les he mostrado bien Sobre todo el tema Del parque de atracción Pero es mi primera vez Bloqueando Entonces aquí vamos Con toda Pensaba que era nuestro look Le falta como echarle grasita Hey la buena Hey griten griten Hey todos Vamos vamos Griten No se ríe Vean si es que han callado Hey griten Uy si mira Que va Grite grite No griten Acá están las palomas Las palomas Las palomas Ya están atracando Ya está atracando Como se están felices Con unos animales Yo tengo Es un gallo En la casa Yo tengo Es un gallo Bueno banda Les actualizo Y vamos a ingresar A los tronquitos Pero Ya cerraron Las filas Entonces Nos tocó Ver a los chicos Tirarse Nada más Y aquí están todos Entonces Vamos a ver A que otra atracción Nos vamos A cual Ya lo dije Ya notifique Que no pudimos ingresar A los tronquitos We puta Y vamos Y vamos a ver Y vamos a ver si pudimos ingresar A otra Si no Nos vamos Y eso fue todo No pudimos ingresar A ninguna atracción más Que con orrea Si no fue el tiempo Solamente pudimos ingresar A una sola atracción Que fue la tropicana Volveremos Volveremos Eso sí Pues queda una cuenta pendiente Acá Tocó volver a regresar Y a rematarla Tocó volver a regresar Me grave que estoy rayado El gordo está re ofendido Porque no se pudo mojar Pues entendible También me quería mojar Pero pues bueno Ya que Que yo traje ropa de cambio Y en esta ocasión Ya nos vamos a ir Vamos a ver Que hacemos Con la banda Si vamos a comer alguito Y demás Entonces cualquier cosita Sigan conectados Y ya nos vemos Nos tocó conformarnos Con una pinche puebla Mientras tanto Aquí están todos No pudimos seguir disfrutando De la atracción Del parque Pero pues bueno Vamos a disfrutarnos Un ratico Y la re buena